Hola, yo soy Susy, bienvenidos al canal. El video de hoy es un video de compras, como pudieron ver en el título. Y bueno, esta vez estas compras fueron en Sally Beauty Supply. Y la cosa es que ellos manejan una marca de cosméticos que se llama The Balm. Lo padre de esta marca es que toda su imagen es como vintage. Los productos que yo compré estaban con el 50% de descuento, lo cual es buenísimo porque es una marca que pues ya para mí considero que tiene un costo elevado. Antes de mostrarles los productos les voy a platicar poquito de cómo es que yo hice mi pedido. Yo reservé los productos en línea a través de su sitio de internet y si mal no recuerdo es sallymexico.com, si no igual yo se los pongo aquí en pantalla en algún lado para que lo chequen. Y ya tú te metes, selecciones el producto que quieres reservar y ahí te va a aparecer la opción de reservar sucursal o algo por el estilo ahí que aparece. Le picas y ya seleccionando tu estado te aparecen las sucursales en donde están manejando ese producto y donde puedes ir a recogerlo en persona. Pero ojo, si van a reservar algo en línea, chequen muy bien todos sus productos porque a mí me pasó que yo pensaba que podía seguir agregando cosas a mi carrito en línea y seguir reservando, pero no. Los productos que yo ya tenía como en mi carrito de compra eran tres, ¿no? Por ejemplo, yo en ese momento que tenía esos tres le di en reservar. Ya después yo no pude agregar más productos a esa reservación. Entonces yo tuve que mandar un mensaje a Sally a través de Facebook y pedirles que si podían como actualizar mi pedido ellos, no sé qué. Y ellos me dijeron que estaba bien, que no me preocupara, que ellos se comunicaban con la sucursal y les avisaban del cambio que yo había hecho en mi pedido. Entonces, si ustedes van a hacer una reservación en línea, pues tengan eso en mí. Una vez que hacen su reservación en línea, les va a llegar un correo con toda la información. Yo, por si acaso, y lo que les sugiero es que impriman ese correo o por lo menos lo lleven en su celular o algún dispositivo digital para que puedan revisarlo para que por cualquier cosa, si es que a lo mejor tienen varios pedidos en línea ahí reservados, pues puedan verificar que el suyo está bien y les den todo. Porque he leído también en algunos foros y sitios que no en todas las sucursales lo respetan. Entonces es por eso que yo sugiero que lleven su pedido ahí presente para que lo puedan revisar en cualquier momento. Por cualquier cosa uno nunca sabe y siempre es mejor prevenir que tú vas a salir a recoger tu pedido. Entonces tú puedes, por ejemplo, seguir viendo en la tienda y agregar cositas. Ya hablé mucho, así que déjenles muestro los productos que compré. Compré tres cositas y las tres fueron paletas. Son estos. Estoy muy emocionada. Y les voy a dar el precio original y el precio con descuento. Esta primera es una paleta de tres rubores que se llama Girls Getaway Trio. Y bueno, como verán, está súper súper bonita la paletita. Trae tres rubores. Yo, la verdad, yo ya opto siempre por comprar paletitas que tengan varios rubores o varios productos. Cuando comencé en el mundo de los cosméticos, yo sentí que eran un desperdicio esta clase de paletitas. Los rubores me dieron un buen tiempo y, por ejemplo, si yo me llegara a acabar uno de los que vienen aquí, pues yo simplemente voy y compro el que me gustó el tamaño completo. Y creo que eso es mejor a comprar, por ejemplo, el tamaño completo de un rubor que a lo mejor no me hubiera gustado tanto y, pues, ni modo, ya me lo tengo que acabar. Esta paletita, su precio original era de $460 pesos. Pueden creerlo, $460 pesos. Y, bueno, ya quedó en $230 pesos. Lo siguiente es una paleta de sombras y esta es la Nude Peach Volumen 3. Ellos ya tienen como otras dos paletitas que igual son con este concepto de Nude algo. Seguramente habrán notado que ya varias marcas salieron como con su versión de una paleta de sombras con tonos súper cálidos. Entonces, pues, The Balm también salió con la suya. Esta paletita trae un espejo. Aquí todas las paletas traen un espejo. Y, dejen, les muestro. Son colores cálidos. Trae una brochita chiquita, angular y plan. Porque son las que yo uso para la ceja y para viajar. El precio original de esta hermosa paletita era de $650 pesos. ¿Qué? Si me preguntan a mí, aunque no tuviera descuento, yo compraría esta en lugar de la nueva paleta de Urban Decay. Creo que se llama Hit. Porque la de Urban Decay igual son 12 sombras, pero cuesta como $1,200 pesos. Yo no estoy dispuesta a pagar más de $1,000 pesos por una paleta de sombras. Entonces, inclusive esta se me hace muy buena inversión con su precio original. Eso sí estás buscando como una paleta con esa gama de color. Salió en $325 pesos. Ya por último, tengo la paletita que yo creo que más me emocionaba de todas. Y... Es esta paletita que se llama In the Balm of Your Hand, o lo menos dos. Esta es una paletita que es súper especial. Me encanta y creo que muchas marcas más deberían tenerla. El idea de esta paletita es que tienen sus productos más populares o como los mejores de todos los que ellos tienen en su línea permanente. Y ponen una versión mini en esta paletita. Como pudieron ver, trae el bronceador Bahama Mama, que es súper famoso. Trae el Mary Lou Manizer, que es su iluminador más popular. Entonces, pues, estoy emocionada. Trae como un cuadrito diferente en cada uno de los productos. Y eso es porque es como el empaque original de los que venden de forma individual. Entonces, el empaque original del bronceador Bahama Mama es como una monita hawaiana en una playa y una atardacera, algo así, ¿no? Entonces, pues, así es como está. El iluminador Mary Lou Manizer, pues, es como una chica que le toman sus fotos para la cárcel. Estoy muy, muy emocionada por probarla. Y creo que fue una muy buena inversión. Y esta, déjenles digo que su precio original era de $550 pesos. Que vayan, no está nada mal, ¿eh? Son nueve productos de los más populares. Tienen la oportunidad de probar rubores, iluminadores, un bronceador, sombras de diferentes paletas. Estoy súper emocionada por estas paletitas que ahora tengo. Me parece que son de súper buena calidad. Siento que les voy a sacar mucho provecho. Cosas. Entonces, ¡ay! No sé, no sé. Estoy muy emocionada. Me parece... ¡Ay! No sé, me parece un gran... una gran compra. Denle a dios de arriba si les gustó este video. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Que en todas estoy como, hey, Susy Bell. Ahí pueden contactarme. Podemos estar acá chismeando, platicando a gusto. Ustedes ya saben cómo es esto. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Eso es todo por ahora. Y nos vemos en la próxima. Bye.